Y primero fueron por Kicillof. Atacan a todo el equipo para atacar a Cristina, obviamente, porque es atacar el proyecto, a sus colaboradores, es atacar el proyecto nacional y el delegado de ella, pero como está pasando en Brasil, como pasa en Bolivia, la derecha quiere, obviamente, atacar a los líderes para atacar los proyectos que son los que vinieron a democratizar la democracia y ampliar derechos, y eso es lo que a ellos les molesta. Hay una suerte de revanchismo por lo que se hizo, y también hay una fuerte preocupación de cara al futuro por la vigencia de los proyectos populares. No hay ninguna duda que Cristina es la líder más importante que tiene la Argentina. Pero esta derecha avanza también en Latinoamérica. Una campaña, como ya se le ha hecho a Lula en Brasil, hoy Dilma está casi a punto de juicio político. También la revolución bolivariana, hay un acoso mediático, hay un acoso muy fuerte para destituir al gobierno de Maduro, la crisis en Bolivia, el invento a Evo Morales para tratar, como terminó siendo, pierda el plebiscito. Creo que hay una ofensiva brutal, es los Estados Unidos. Quieren el acuerdo libre de comercio, quieren volver a instalar la construcción del AICA, que nosotros derrotamos también en un tiempo de los movimientos sociales, de mucha participación, de mucho protagonismo. Néstor Kirchner como presidente de los movimientos sociales, movilizando en todo el país, volteamos el AICA, quieren volver a instalar el libre de comercio. Es más, Malcorra, la cancillera, acaba de anunciar en estos momentos que está por enviar al Congreso de la Nación un acuerdo libre de comercio. Eso significaría liso y llanamente la subordinación de los intereses de nuestra patria, se ha atado a los fondos buitres en la negociación escandalosa, bueno, a subordinar la economía a la lógica imperial de los Estados Unidos. Esto va a generar una crisis muy profunda en todo el sector industrial. Entonces, lo de Cristina es fundamental que la defendamos, que la protejamos, que la rodiemos de solidaridad, y que evitemos que el partido judicial quiera encarcelar a la líder del movimiento, a la única figura pública capaz de oponerse a todo este proceso de destrucción, de entrega y de saqueo del patrimonio nacional, que es el macrismo en el gobierno. La patria, la patria es el otro, ha pasado a ser la patria del otro. Yo quiero que vuelva a ser la patria es el otro. Cuando los dirigentes no respondan a ustedes, tomen la bandera y marchen adelante. No esperen salvadores ni mesías. Acá no hay salvadores ni mesías. La derecha avanza en toda Latinoamérica, y las corporaciones también sobre Dilma, sobre Lula, y ahora vienen por Cristina. Sí, sin duda, es una casualidad todo lo que está pasando en Latinoamérica. Creo que les ha preocupado mucho las conquistas que se han logrado en estos 10 años, todo lo que se ha avanzado en beneficio de los que menos tienen, y es algo que claramente no lo perdonan. Y cuando uno mira cómo el Estado se retira de las responsabilidades que tiene, lo hacen la salud, lo hacen la educación, lo hacen las obras. Miren, sin ir más lejos, la provincia de Buenos Aires no está recibiendo leche. Es algo que no sucedió durante los 32 años de democracia. Más allá de los gobiernos, de los distintos signos que han formado parte de este tramo de la democracia. La verdad que es algo que no se puede justificar bajo ningún punto de vista. La utopía de este tiempo era la democracia o corporaciones. Yo creo que las corporaciones, con todo el poder que manejan hoy en día, están condicionando a la democracia. Y esto, por supuesto, que es un grave riesgo. Quienes somos parte del pueblo nos tenemos que movilizar a fin de garantizar las libertades. Que hoy, bueno, con la detención de Milagro Sala, con la persecución a muchos trabajadores, sobre todo del Estado, con muestras de intolerancia a este gobierno, creo que no están garantizadas las libertades. Bueno, la lucha del pueblo tiene que estar orientada hacia ahí. Nosotros tenemos que luchar, defender nuestros derechos y defender nuestras libertades. Creo que esta es la lucha central que debemos encarar en este nuevo tiempo. Cuando el Ejecutivo adopta políticas perjudiciales para la mayoría de los argentinos, que ya no son solamente los trabajadores, son los pequeños productores de economías regionales arruinadas, les hicieron creer que con la corrección del tipo de cambio iban a mejorar. No les hablaron de competitividad y no les hablaron de la recepción mundial. Quiero que la gente vuelva a ser feliz en la República Argentina. Quiero que vuelva a tener libertad. No quiero que una dirigente social como Milagro Sala esté encarcelada sin que se sepa ciencia cierta de qué se la acusa. También como forma de tapar las cuentas offshore, ¿verdad? De tapar las cuentas offshore, de tapar el negocio del Grupo Clarín. Sí, absolutamente. Está más que armado mediáticamente las condiciones de querer tapar el descalabro que ha cometido Mauricio Macri en tener cuentas offshore en Panamá y de tener una actitud poco transparente. La ha tenido siempre. No extraña que hoy estemos conociendo esta información de los Panamá Paper y de cómo está comprometido Macri, su familia, sus empresas, en el lavado de dinero, en evadir impuestos, en llevar adelante una actitud que no debería permitírsele a un presidente en ningún lugar del mundo. Renuncié a tener fueros, se cansaron de editorializar, se cansaron de publicar que iba a tener un puesto, un cargo electivo, lo que fuera que me diera fueros. No los necesito. Tengo los fueros del pueblo, los que me dio el pueblo en 12 años y en 12 elecciones consecutivas. Al grupo Clarín le dieron ahora el fútbol para todo, le están dando el fútbol para todo. Un negocio, Clarín puso 45 millones de pesos y recupera en 5 minutos de propaganda de un solo partido el 10% de esa inversión. Lo mismo que haberle dado a su socio, a Fintech, que le ha dado Telecom, y al grupo Clarín que le dio a Nestel. Acá gobierna Clarín, acá gobierna la mesa de enlace con la devaluación de la moneda, la devaluación favoreció a los sectores exportadores, gobierna Techín con la devaluación, acá gobierna el sector financiero. El acuerdo con los fondos buitres significa transferirle a los abogados, los buitres, 250 millones de dólares, entonces gobiernan los sectores financieros. Ese es el gobierno de Macri, los grupos económicos y el partido judicial. Esto es una matriz comunicacional, política y judicial que se extiende en toda la región para identificar a los proyectos nacionales y populares con la corrupción, de modo tal que luego vienen los paralizadores, que te dejan sin nada, pero para cuando esto terminó ya no te acordás ni de quién supos. Esto es lo que ha pasado en la historia de la República Argentina. También tiene que ver con tapar las cosas que verdaderamente le preocupan a la gente, con la inflación, con el aumento de medido de los precios, con los despidos, con todo un Estado que se retira de su responsabilidad en función de todo lo que se ha avanzado en todos estos años. Y esto también busca tapar esa problemática que hay gente que realmente la está pasando mal y con lo que viene significando el aumento de las tarifas y todas las cuestiones que realmente terminaron sin resolverse en estos 100 días de democracia. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, muchos creen que solamente es por su propio esfuerzo y no creen que porque hay una política de gobierno, bueno, ahora que vean si están haciendo el mismo esfuerzo que hicieron en los 12 años y si pueden llenar el chango con el mismo esfuerzo, o pagar las facturas, o tener vacaciones, o estudiar? En esta banalización de los temas que hacen que no profundicemos sobre lo importante, avanza esa necesidad de consumo que se nos vino en contra, porque ahora no va a consumir nadie. Claro, mirá, hoy veía una señora que me pareció como la síntesis, que está acá, le hicieron una entrevista antes de venir para acá, le preguntaron, ¿por qué viene? Dice, y porque aumentó todo, por apoyar a Cristina, porque con ella tenía trabajo, y hizo como un chiste, dice, de tanto darle alitas de pollo a mis hijos ya les salieron plumas. Te juro que es la síntesis del saber popular de lo que está pasando con este gobierno que lo único que hizo es transferencia de recursos de los pobres a los ricos. Y la verdad que así no vamos a ningún lado, y la verdad que estoy acá por eso, ¿no? Para apoyar a la gente, porque gobernar es gobernar para los pobres, los ricos ya tienen todos los derechos, y como dice la novela nueva de Canal 13, los ricos no piden permiso. Le picaron la cabeza a la gente diciendo que con la ley de medios iban a desaparecer determinadas señales de cable, como todo negativo y otras cosas más. Fíjense, lo único que desapareció fueron los demás. Compañeros, militancia organizada y otras que vienen a reafirmar la pertenencia a un proyecto. Son los que recuperaron el trabajo, los que tienen la asignación por hijos, los que tienen las cooperativas de empleo, los pibes que están en la secundaria, los que están en la universidad, los que han vuelto a creer y a soñar con un país diferente que es el que hizo Néstor. Yo les decía a los compañeros de mi provincia, la presidenta nos recibió antes del 10 de diciembre en Olivos y nos pidió una oposición responsable y prudente. Yo creo que nunca imaginamos, nadie imaginó que estas medidas iban a ser con tanta fuerza y tanta contundencia que en 90, 100 días hayan derribado conquistas de 12 años. Y todos sabemos que destruir se destruye muy fácil. El tema es cómo se construye, cómo se reconstruye. Y hoy lo planteaba Cristina con toda claridad. Nosotros tenemos responsabilidades institucionales y políticas de cuidar lo que hemos conseguido, de no permitir que sigan avasallando los derechos de tantos argentinos que hoy lo están lamentando. Y también quiero rescatar la claridad y la responsabilidad con que nos habló Cristina, de la responsabilidad de sumar, de no sellar las puertas, de ponernos al lado de aquel argentino sin discriminar a nadie, de aquel argentino que está siendo avasallado en sus derechos. Muchísimas gracias. No, gracias. Saludos a toda la gente de 23 y ojalá que se solucione todo. Yo ya perdí mi aire en la Radio América por el éxodo de los dueños. Nosotros también estamos en Canal 2 de Mar del Plata, programa Zoom, hace muchos años, pero bueno, la extorsión económica llega para todas partes, así que esto es un esfuerzo. No, lo que está pasando es terrible, viste, esto de 1.500 periodistas sesanteados en los últimos 3 meses, habla también de una política de Estado que tiene que ver con escuchar a los que ya sabemos que quieren escuchar. Muchas gracias. Gracias. Necesitamos que ningún empleado público tenga miedo a ser echado por lo que piensa, por lo que dice, ¿Por qué? ¿O por dónde milita? ¿Qué es eso de que no se puede militar en la República Argentina? ¿Qué es eso de que los partidos políticos son estigmatizados? No tengo miedo ni les tengo miedo. ¿Saben qué? Ya he sido honrada con el voto de todos ustedes y de muchísimos más. Y la única responsabilidad que siento sinceramente como militante política es ayudar a que mis compatriotas vuelvan a vivir un poco mejor. Que era lo que le habían prometido. Respeto a la voluntad popular. Yo respeto a la voluntad popular. Pido también que quienes tienen responsabilidades de gobierno, respeten y honren la voluntad popular a la que se comprometieron diciéndoles que todos los días iban a vivir un poco mejor e iban a ser más felices. Gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Gracias a usted. No, por favor, gracias a usted. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a usted. No, gracias a usted.